Hola, soy Patricia Uxorio. Mi ocupación es, trabajo como consultora independiente, pero actualmente estoy como asesora general de una empresa editorial y gerente de ediciones, capacitación y desarrollo. Muchas gracias por estar aquí el día de Patricia. Cuéntanos, ¿cómo te sientes con el programa? Bueno, me siento muy bien. He estado unos meses fuera por temas de duelo familiar. Sin embargo, con todas las ganas de volver y he sentido todo el apoyo para reincorporarme. Entiendo que justamente practicar el inglés es muy importante y lo que me gusta de estar aquí en Green es que podemos interactuar siempre en inglés, hablando en inglés, con situaciones de inglés, con actividades diversas que apelan a las distintas formas, a las distintas inteligencias y maneras de, se puede decir, ¿no?, estilos de aprendizaje. Y bueno, siempre encontrar personas que están disponibles, dispuestas, con bastante carisma y también preparación para poder resolver nuestras dudas es lo que ayuda a que uno se sienta muy comprometido con ese interés de poder culminar con éxito, ¿no?, los cada una de las etapas que tiene este proceso. Y cuéntame, ¿qué te parece nuestra segunda etapa, nuestra segunda fase? Bueno, la segunda fase, si me preguntas sobre el, no sé, lo que es lo que yo tengo... Bueno, con el, con el, con el, claro, con el, con el desarrollo. Bueno, en este caso, como comentaba, sí siento que hay muchas más, cada vez más actividades, mayor diversidad de actividades, mayores tareas también para revisar en gramática y otras actividades que pueden ser extracurriculares pero que están ligadas a nuestro aprendizaje, ¿no? Como cuando se acercan a cualquier tipo de fechas, también se asocian. También vemos que hay otras nuevas actividades, es decir, que hay una nueva colección de textos. Demandan el poder interactuar los alumnos que venimos desde antes con otros que están nuevos y eso también facilita el aprendizaje, ¿no? Excelente. Patricia, ¿tú recomendarías el programa? Sí, lo recomendaría y para que yo recomiende algo, soy una persona muy exigente, ¿no? Acá mismo he hecho varias sugerencias de mejora. Bueno, siempre he encontrado esa disponibilidad de escucha. Vamos a esperar que sí, se les hace, todo por el bienestar de los que somos participantes. Y cuando me preguntan, ¿no? Porque todo el mundo me pregunta, ¿no? Estoy estudiando y me dicen, ¿qué académica? Comento y no todos conocen, ¿no? Entonces digo, sí, es un sistema distinto, hace tal cosa. Este tiene cierto tipo de estrategia, ¿no? Los advisors y todo esto. Y entonces sí la recomendaría por las cosas que he dicho. Nada es totalmente perfecto, pero de lo que he observado y visto, y yo soy el docente además, o sea, bueno, soy psicóloga, docente, soy abogada, aprecio que hay mucho potencial. Está bien, pero podría ser mucho mejor, ¿no? Y sí veo, y lo que me gusta es eso, que aquí no percibo que no se detiene en algo, ¿no? Sino que siempre están en la mira de poder ir mejorando cada vez más. Y eso para mí es muy importante en un centro de aprendizaje, de enseñanza, ¿no? Sí lo recomiendo. Muchísimas gracias Patricia por tu tiempo, por la atención siempre. Esperamos verte para la ceremonia de la segunda entrega de Constancias. Claro que sí. Gracias. Thank you. Bye. 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 Bye.